Yo siempre quería representar a la selección, me sentía muy orgulloso y yo quería volver a estar. Esa fue como una probadita de lo que es la selección, lo que causa la selección, las sensaciones, el jugar en el Azteca, escuchar el himno nacional. Y la verdad es que siempre que vestía la camiseta de la selección, intentaba dar mi mejor versión, intentaba defender los colores, intentaba defender a mi país y me sentía muy orgulloso de poder hacerlo. Es una sensación única y eso se siente sobre todo cuando juegas en un mundial, cuando ves todo el apoyo de la gente que hizo un gran sacrificio para poder estar en un mundial, viajar, gastar. Y realmente te pones a pensar esa gran responsabilidad por un lado de poder representar a todos esos y darles esa alegría a esa gente. Pero por otro lado también sentirte orgulloso de pertenecer a un país, de defender los colores de un país y el himno nacional, la verdad es que cuando se canta es algo inexplicable, sensaciones inexplicables, es un sentimiento único que eso lo hace mucho más especial.